Hoy llueve tanto que no sé qué hacer Parece el llanto de un gigante cruel Sigo sentado sobre mi sillón En un estado de contemplación No me sirve de nada la apatía que empiezo a arrastrar Es una carcajada de mi diablo queriendo brillar La línea es fina, la pasión también A veces giro como un carrusel Tal vez intente volver a salir Quizás un día logre coincidir Que no sirve de nada la apatía que empiezo a arrastrar Es una carcajada de mi diablo queriendo brillar Le doy una patada pero aún no lo puedo callar Dame las coordenadas que voy para allá Es una carcajada de mi diablo queriendo brillar La línea es fina, la pasión también Es una carcajada de mi diablo queriendo brillar Hoy llueve tanto que no sé qué hacer Estoy girando como un carrusel No me sirve de nada la apatía que empiezo a gastar Es una cacajada de mi diablo queriendo brillar Te doy una patada pero aún no lo puedo callar Dame las coordenadas que voy para allá Espérame allá